Por su parte, la Iglesia Católica, en nombre de los intereses nacionales, también se enfrentaron a los políticos liberales que orientaron los gobiernos de Pumarejo y Santos. Y el asunto allí fue, más que en otros casos, una contienda por las concepciones que sobre la cultura, lo social y la pedagogía tenían cada uno de los dos bandos. Los intereses en juego eran grandes, pues la gubernamentalización o la pedagogización del poder, como lo hemos querido entender acá, supusieron el desplazamiento del poder de la Iglesia por el poder del Estado. De allí que la Iglesia Católica hubiera sido protagonista de primera línea en el devenir político de estos años. Su oposición sistemática y muy activa se justificó por la importancia que el poder burocrático del Estado le estaba dando al control y la vigilancia sobre la vida de los ciudadanos y las corporaciones que constituían la sociedad. Esto lo consideraban parte del ideario comunista, y en ese sentido lo denunciaban como extranjerizante, y por ello era una amenaza de las tradiciones cristianas, que para ellos eran bastiones de la cultura nacional. El comunismo profesaba el intervencionismo de Estado en su máxima expresión, a lo cual opusieron la libertad de enseñanza, de expresión y de pensamiento. Un curioso devenir, digo yo, un curioso devenir liberal, justo cuando su poder pastoral fue suplantado por el del Estado. Incluso su postura frente al nazismo fue crítica, en tanto lo consideraban parte de ese abusivo intervencionismo estatal. El sustento teórico de estas posturas provino de la encíclica A Eternin Patris del Papa León XIII, el Cardenal Mercier de 1879. El Cardenal Mercier y el filósofo francés Jacques Maritain alimentaron el movimiento del catolicismo social con la idea de modernizar y poner al día el papel de la Iglesia en la coyuntura nacionalista de Occidente. Monseñor Rafael Carrasquilla en Colombia, desde la cátedra en la Universidad del Rosario, impuso este movimiento que incidió profundamente en los debates sobre los planes de estudio y la reforma educacionista que promovieron los liberales. Finalmente se expresó otra variante del pensamiento nacionalista que fue el indigenismo. Este movimiento también tuvo expresiones en otros países, en este caso recogió las luchas de José Martín Cuba, José Carlos Mariátec y Miguel González Prada, César Vallejo y Víctor Raúl Haya de la Torre en el Perú y Miguel León Portilla en México. Fueron también hijos del imperialismo, pues se levantaron en su contra para justificar la necesidad de desenterrar las tradiciones indígenas como las más auténticas y legítimas opositoras a lo que Occidente y más expresamente Norteamérica estaba imponiendo. En Colombia, Juan Clímaco Hernández propuso reescribir la historia nacional para recuperar el pasado indígena y mostrar la otra versión no contada por los criollos y los blancos. Su propósito era incorporar a los planes de estudio esta nueva historia y cambiar todos los textos escolares, reemplazar la iconografía patria por la de los indígenas, adoptar sus dioses, sus héroes, sus rituales y su arte. La raza indígena debía liderar las luchas anticapitalistas y libertarias de todo el pueblo a nombre de sus intereses que serían los más auténticos nacionalistas. Según Hernández, había una fuerza de los antepasados, en sus palabras, comillas, cuya latencia acumulada está próxima a revelarse con toda la potencialidad que le prestan siglos y siglos de voluntario silencio y tenaz retraimiento. Lo urgente es despertar la fuerza latente que duerme en la parte más digna del organismo social colombiano, la raza aborigen, que encontrará la soberbia que ha de iniciar el despertar del alma indígena americana. Cierra comillas. La acción finalmente de esta fuerza podría canalizarse a través de una estrategia pedagógica que recuperando la psicología étnica de las razas aborígenes como creadores de mitos la incorporara a la ideología del pueblo. Hasta aquí esta primera parte y mostramos por dentro eso que decíamos está disperso en el archivo mirando cómo los modernistas, los centenaristas, los nuevos, los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, la iglesia, los conservadores, los indigenistas, en últimas se ocuparon de lo que fue en ese momento el problema de la nación en torno a la raza, la cultura popular, los valores éticos, los valores estéticos. Todo esto de cara a una coyuntura que fue el fenómeno del imperialismo económico, cultural, todo el fenómeno de lo que ellos llamaban la penetración cultural extranjera en aras de levantar un movimiento que se consideraba de recuperar el pasado de cara al progreso. Esto es lo que estamos llamando la nacionalización, perdón, la nación como pedagogía, como un modo de gobierno, como un modo de organizar la vida social. Ahí se creó la necesidad del Estado como agente educador para configurar la nación, que fue, la nación fue la nueva verdad por la cual se entró en disputa. Ahí se configuró la pedagogía social de la que hablaban en esa época. Ahora, ¿por qué decimos que la pedagogía se hizo nación? Voy a comenzar con una cita de la revista Educación de 1934. Es como el doble movimiento, el movimiento en dos tiempos que estamos describiendo, la política como, perdón, la nación como pedagogía, la pedagogía como nación. Decía en 1934 la revista Educación, ni la escuela, ni la universidad, ni el taller, ni el colegio de bachillerato pueden ser indiferentes a la urgente llamada de la tierra en peligro. Es preciso que una preocupación unánime recorra de uno a otro extremo del país todo el organismo educativo. La necesidad de vigorizar materialmente las nuevas generaciones colombianas, el deber de reactivar todas las reservas jóvenes de la nación prematuramente anquilosadas y entorpecidas por la falta de una cultura física eficaz y obligatoria. Y aquí entonces voy a plantear, en primer lugar, el paso de lo que fue el paso de la instrucción a la educación. Son dos categorías importantes que nos dejan ver esa transición. Y cómo o cómo la escuela se puso al servicio de la pedagogía social de la que hablamos. Las reformas que se sucedieron en las estructuras políticas y que dieron lugar al Estado docente, con lo que esto supuso en términos de un nuevo modo de ser del poder que hemos identificado atrás, que hemos identificado con una pedagogía social, dieron lugar finalmente a una reforma completa de lo que hasta finales de los años 20 del siglo XX había sido el Ministerio de Instrucción Pública. Pasar a llamarse Ministerio de Educación significó no sólo un cambio de nombre, sino de la manera como operaba el poder. La instrucción se leyó entonces como una tarea de beneficencia en la que la escuela jugaba un papel simplemente civilizatorio, simplemente leído desde ya desde el siglo XX, como una rama de la policía que la Ilustración le había asignado. Lo que se llamó la Reforma Educacionista venía gestándose desde comienzos del siglo XX y tenía que ver con el urgente llamado a que el Estado asumiera su función educadora, más allá de la simple acción protectora que el proyecto civilizatorio le había propuesto. En 1930, el primer ministro liberal describía así lo que encontró al llegar al despacho y este diagnóstico es ilustrativo de lo que estamos diciendo. Decía, comillas, lo que principalmente existe acá es un despacho encargado de suministrar recursos para las leproserías, sanidad y beneficencia y que tiene modestos aportes para la enseñanza pública. Cierra comillas. Desde los años 10 se sentía la necesidad de ese giro. El Congreso Pedagógico de 1917, la Misión Alemana de 1927, la creación en 1928 de una junta que propusiera un plan de educación pública, una junta que conformaron los conservadores que estaba integrado por el ministro, por el sacerdote jesuita Félix Restrepo, ya dijimos fundador de la Javeriana, Miguel Jiménez López, Abel Botero y Daniel Sanpero Ortega. Esa junta debía servir de corporación técnica y cuerpo consultivo del gobierno en 1928. Su primera tarea iba a ser una revisión de pensumes y programas con el apoyo de lo que los directores provinciales propusieran. Ahí ya se empieza a insinuar el giro. También la promoción de la escuela activa, que había jalonado Agustín Neto Caballero, Tomás Rueda Vargas y todos sus colaboradores. Todo eso estaba mostrando el proceso de cambio que se producía en la concepción sobre educación. De lo que se trataba ahora era de formar una conciencia nacional, lo cual exigía algo más que escolarizar. La educación no consistía ya en llevar a los niños por el buen camino de la civilización como garantes de un mañana promisorio. Su destinatario era el pueblo. Su propósito era moldear el alma nacional. Y su misión era rescatar, promover y proyectar la cultura popular. Pero con lo que se tenía en el entonces ministerio de instrucción era muy poco. La reforma de dicho ministerio debió ocuparse fundamentalmente de un asunto que resultó ser el que más tiempo, energías y recursos ocuparon y el que más polémica y resistencias generó. El asunto de los maestros. Como no había suficientes, y los que había se estaban formando en las escuelas normales que obedecían a los principios del instruccionismo, había que crear nuevas instituciones que los formaran de otra manera y con otros fines. La atención se centró en las facultades de educación de Tunja y Bogotá, los cursos de especialización para maestros egresados de las normales y finalmente en la escuela normal superior. No vamos a ocuparnos en detalle de este proceso que abordamos en extenso en otros trabajos. Simplemente recogeremos lo sustancial de este proceso para ilustrar cómo la pedagogía se nacionalizó. Esto es, cómo la educación se transformó para dar lugar a lo que el Estado docente requería. Es cierto que este proceso se venía gestando desde hacía varias décadas. Incluso se podría decir que en el decreto orgánico de instrucción pública de 1870, que ese decreto fue de alguna manera parte de ese intento por dotar al Estado de un instrumento eficaz de gobierno. En todo caso, lo que sucedió entre los años 30 y 40 del siglo XX con las instituciones formadoras de maestros expresan bien el momento culmen del proyecto nacionalista de la pedagogía. Según los defensores de la llamada reforma educacionista, y ese nombre se puso en clara alusión contraria a la que fue llamada la reforma instruccionista de 1870. Según los defensores, esa reforma tenía tres propósitos. Fortalecer al Estado y dotarlo de la capacidad para asumir la responsabilidad de dirigir la educación nacional. Acordar los mecanismos para lograr que la escuela cubriera todo el territorio nacional y finalmente aplicar los principios de la organización científica del trabajo a la empresa de la educación. Este modelo ya suponía la incorporación del principio taylorista al ejercicio del gobierno. Se dispusieron recursos y acciones que implicaban una amplia consulta por todo el país para crear las condiciones que permitieran llevar a cabo la ambiciosa reforma. Una de esas acciones fue la organización de un curso llamado de información. En el que se formarían los mejores 50 maestros delegados de todos los departamentos durante un año para que se encargaran de llevar a cabo los cambios respectivos en sus regiones. Además, se consultó a todos los directores de educación de todas las regiones acerca de los cambios que consideraban más estratégicos. De estas consultas se concluyó que se debía revisar el pensum para las escuelas primarias, formar pedagógicamente a los maestros, centralizar en el poder ejecutivo las facultades para la dirección, inspección y reglamentación de la enseñanza y quitarle facultades a las asambleas departamentales. Iniciar el debate sobre la posibilidad de nacionalizar la educación, fijar el porcentaje que los municipios debían destinar para la construcción de locales y granjas escolares y suspender provisionalmente las escuelas normales. En su conjunto se trataba de nacionalizar la educación en sentido administrativo, pero también en sentido político e ideológico. La nacionalización implicaba que desde la nación se asumieran todas las responsabilidades. En 1934 el ministerio, el ministro Jaime Jaramillo Arango todavía insistía ante el Congreso sobre la necesidad de nacionalizar la educación primaria, no para centralizar su administración, decía, sino la política, para que los departamentos y municipios atendieran las necesidades educativas, pero bajo una dirección nacional.